¡Súel, no, no! ¡Mercenarios! ¡No va, no va, no va, no va! ¡¿Hab zijlo? ¡Habijos! ¡Mercenarios! ¡¿Habijos! ¡Habijos! Es que está bien. Está bien, está bien. ¡Escúrstame! Aquí lo que está político es, ojecio va. Aquí lo que está político es, ojecio va. ¡Vai, vai, Gumb! Aquí lo que está político es, ojecio va… ¡Ojecio va! ¡Insumisión va! ¡Ven, vera! ¡Harris, vera! ¡Ven! ¡Ven, vera! ¡Venga! ¡Va, vay! ¡Van, para, para! ¡¡Harris danos! ¡Harris! ¡¡¡Harris danos! ¡¡Ven, para, para! ¡Ven, para! ¡Policio A! ¡Chilo que tan político es! ¡Ojecio A! ¡Ay, barra, ay, barra! ¡Tábulo hoy! ¡Achilote! ¡Onaque! ¡Y a Chilote! ¡Onaque! ¡Onaque! ¡Y a Chilote! ¡Chilo que tan político es! ¡Onaque! ¡Y a Chilote! ¡Chilo que tan político es! ¡Ojecio A! ¡Es a Chiloto! ¡Ojecio A! ¡Lochas menos! ¡Lochas! ¡Achilo que tan político es! ¡Ojecio A! ¡Urta! ¡Erri a Surekin! 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 ¡Urta! ¡Angocha! ¡Diolencia! ¡Sí, vay nada! ¡Diolencia! ¡Eno es puta! ¡Sásate! ¡Sásate! ¡Eh! 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 Ay, bye! ¡Arrujitos! 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 ¿Vale? ¿Vale?? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!